Hoy quiero hablar de las actualizaciones que contribuirán a la adopción masiva de Ethereum y la explosión de su precio. Estamos, por así decirlo, sentados en la luz roja del accidente repentino del mercado del 7 de septiembre, pero una vez que la luz se ponga verde, será el pedal a la carrera contra los máximos históricos anteriores y un regreso al descubrimiento de precios. Bienvenidos a Criptomonedas al día, el hogar de la comunidad mas educada en toda la Interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En el mundo ecológico de hoy, la reducción de emisiones, el reciclaje y ahorros de energía son las prioridades para la tierra mas verdedora. del mañana. Ethereum está cambiando su forma, alejándose del consenso de prueba de trabajo, que es muy intensivo en energía, y se dirige hacia el consenso de prueba de participación, que es más eficiente. Esto requiere que los usuarios aprovechen su facilidad como medio para verificar transacciones y acuñar nuevos tokens. El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, afirma que la transición al modelo de prueba de participación reducirá potencialmente el consumo de energía de la red en un 99%. Una vez que el protocolo migre a la prueba de participación, toda la industria en torno a la minería de Ethereum, tal como existe hoy, ya no existirá más. Si Ethereum era una autopista, esta actualización es como agregarle algunos carriles y estandarizar los precios de los peajes. A nadie le gusta pagar precios absurdos por el gas de sus autos o las tarifas de Ethereum. Por eso, el usuario de Reddit, David Mahal, creó un sitio de web llamado l2fees.info, para comparar información fácilmente sobre las tarifas de gas en varias soluciones de capa 2 y las tarifas de gas en la capa 1 de Ethereum. Según Evan Van Ness en Twitter, ya hay más transacciones diarias en la capa 2 de Ethereum que en Bitcoin. Y según Martin Young de bncrypto.com, la actualización de Ethereum EIP-1559 adoptó 34 veces más rápido que el Segwit de Bitcoin, lo que demuestra que este auto de carreras tiene una seria recuperación. Todos estamos familiarizados con la EIP-1559 porque es la actualización más importante. Pero, ¿qué implican las otras cuatro propuestas de mejoras en la bifurcación dura de Londres? La EIP-3198 es un código de operación que extenderá las mejoras en la experiencia del usuario de los contratos inteligentes. Esta mejora normaliza las tarifas en contratos inteligentes según el sitio de web ethereum.org. La EIP-3198 le da a la máquina virtual de Ethereum acceso al sistema de tarifas del bloque. La EIP-3529 le da a los desarrolladores incentivos para el código de limpieza mediante la eliminación de contratos inteligentes y funciones no utilizadas. Esto resulta en la decongesión de la red y, a cambio, los desarrolladores obtendrían reembolsos de gases. Los reembolsos tienen como objetivo permitir a los desarrolladores transferir Ethereum cuando surge una situación de emergencia. Esta función fue aprovechada por piratas informáticos que creaban contratos sólo para limpiarlos y tomarse las recompensas del reembolso del gas. Esta EIP-3529 reduce ese reembolso de gasolina para que nadie pueda seguir explotando esa función. El papel de la EIP-3554 es trasladar la fecha límite del verano del 2020 a este diciembre del 2021, con el fin de animar a los mineros a actualizar su software en preparación para el cambio. Esta bomba de dificultad congelará la minería hasta que la transición de prueba de trabajo a prueba de participación ya esté completa. La prueba de participación ya está activa en Beacon Chain, pero aún no procesa transacciones, sólo crea bloques. Cuando se lleve a cabo la fusión con Ethereum 2.0, se eliminará la prueba de trabajo y las transacciones se procesarán en Beacon Chain. Esto significa que las tarifas de transacción que no se queman se dividirán entre los validadores. Una vez que Ethereum 2.0 se lance oficialmente, la minería desaparecerá. También nos gustaría recordarles que cuando Ethereum se migre a 2.0, no tendrán que hacer un traslado de tokens al nuevo sistema de Ethereum. Sucederá automáticamente. La EIP-3541, el menor de las actualizaciones, Invalida los tipos de contratos inteligentes más antiguos, preparando la red para el nuevo formato. Esto establece el plan para el crecimiento futuro y permite la identificación de los nuevos contratos, comenzando con los códigos 0xefbyte. Para que la máquina virtual de Ethereum pueda identificarlos fácilmente en cumplimiento con el trabajo preliminar de la EIP-3540. Esto no es del todo aburrido, ¿no les parece? En nuestro último video de actualización de Ethereum, dije que probablemente habría un ligero retroceso después de alcanzar el nivel psicológico de $4,000. Y después continuaremos hacia nuevos máximos históricos. Ethereum experimentó esa corrección de 17.2%, llevándolo de $3,912 dólares al mínimo de $3,239 dólares. Ethereum se ha recuperado un poco. Según Captain Sparrow de Twitter, el derrumbe del 7 de septiembre fue responsable por 2.7 mil millones de liquidaciones en solo una hora. Nosotros fomentamos las correcciones en una corrida de toros saludable. No podemos subir y subir para siempre. A veces tenemos que detenernos para cambiar el aceite, poner aire en los neumáticos y cargar combustible, antes de continuar subiendo la montaña, si deseamos pararnos en la cima y examinar nuestras ganancias criptográficas. En otras noticias que contribuyen a la adopción masiva de Ethereum, Pan Nahar de EatMarket.com informa que Twitter está trabajando en un plan que permite a los usuarios agregar sus direcciones de Bitcoin y Ethereum a sus perfiles para recibir propinas y criptomonedas. El desarrollador de Twitter, Kavon Bakepour, recientemente usó el Emoji Soon, insinuando que la nueva función se implementará en Lightning Network antes de lo que la gente piensa. Inicialmente solo se implementará en una geografía limitada. Sin embargo, el lanzamiento exitoso de esta función marcará la última edición de Twitter en una serie de movimientos diseñados para ayudar a los creadores en la plataforma a encontrar una fuente de ingresos. Hablando de Twitter, hay un nuevo Dapp de Ethereum para acuñar NFTs de sus tweets. Se llama Valuables y es patrocinada por una empresa llamada Cent. Si desea una parte del historial de estos tweets, puedes hacer una oferta en el sitio web vcent.co. Según Blackworks de Twitter, Panamá está siguiendo los pasos de El Salvador y ha presentado un proyecto de ley para reconocer a Bitcoin como moneda de curso legal. Pero no solo Bitcoin, también Ethereum. Es una jugada mucho más inteligente que tener solo a Bitcoin como moneda, porque Bitcoin no es moneda. Es un depósito de valor. Al usar Ethereum con todas sus divisas de tokens ERC-20, será un trato mucho más gratificante. Estamos viendo que cada vez hay más países reconociendo la tecnología de bloque de cadena como una fuente viable de moneda y depósito de valor. Por otro lado, un NFT sobre la red de Ethereum se ha acelerado en las últimas semanas. Merece atención seria. La estrella de la NBA, Steph Curry, que también firmó un trato con FTX, se incorporó al moderno espacio de NFTs al comprar un Word EAP por $180,000 en Ethereum. El simio es ahora su foto de perfil en Twitter. Según Andrew Heward de TheCrypt.com, el Word EAP Yacht Club se construyó como un club de membresía exclusivo con un conjunto limitado de 10,000 NFTs IPs únicos. Y de por paso, no son baratos. Un solo Word EAP NFT puede costar más de $2.25 millones en tokens de Ethereum. Según CryptoSlam. El más barato que pudieras comprar ahora mismo en NFT Marketplace OpenSea cuesta más de $157,000 en tokens de Ethereum. Otras celebridades notables que compraron Word EAP NFTs incluyen a Josh Hart, Lamella Ball, Tyrese Halliburton, Diz Bryant y el viejo portavoz de Spice, Van Miller. A fines del mes pasado, Budweiser también saltó al mercado de NFTs en OpenSea Marketplace al comprar un cohete de la marca Budweiser hecho de tres latas de cerveza por 8 Ethereums. Un valor de aproximadamente $25,000. Además del NFT, Budweiser también compró el nombre del dominio Bear.it a través del servicio de nombres Ethereum OpenSea por 30 Ethereums. Un valor de $96,000 al momento de la compra. Con la emergencia de Ethereum 2.0 y el cambio al más rápido y enérgicamente eficiente consenso de prueba de participación, la ayuda de celebridades y corporaciones multimillonarias que se están uniendo a la obsesión de NFTs de Ethereum, es sólo cuestión de tiempo hasta que cobremos nuestras bolsas lunares para dirigirnos hacia la puesta del sol. Es todo lo que les tengo, y muchas gracias por su compañía. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compártalo y suscríbase. Sean bendecidos.